Este 2019 el Instituto de Desarrollo Rural destinará 25 millones de colones para unos 80 productores, quienes forman parte de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz de Pejivalle, en Pérez Celedón. Esto porque cada año el INDER escoge una organización de granos del cantón para beneficiarla con insumos. Ahí se hizo la gestión y gracias al INDER y al MAC que nos han estado apoyando en ese proyecto, ya nos aprobaron, prácticamente van a ser cerca de 80 agricultores beneficiados. El monto en insumos, porque eso se va a dar, la ayuda es en insumos agrícolas, ronda los 600 mil colones por agricultor. Y además de eso, que sentimos nosotros que quizás a veces se deja un poquito de lado, pero es una ayuda muy importante, que es la parte técnica, la parte de capacitación. La fecha de este proyecto aún no está definida, pero esperan pronto tenerlos. Mira, eso es un paquete amplio, ahí van fertilizantes, fungicidas, herbicidas, desde lo tradicional que se ha utilizado, como le digo, sí buscando a que sea el uso lo menos posible de estos agroquímicos, pero que hay algunos que pues desgraciadamente todavía no hemos tanto logrado, como inculcar también al agricultor y buscarle las alternativas para que puedan utilizar otros productos. ¿Todos son de Veracruz los beneficiados? No, son de la organización, son de ASOPRO Veracruz, pero en realidad hay productores de toda la zona, de toda la zona, porque ahí estamos hablando que, de hecho, cuando se están impartiendo las capacitaciones se han hecho dos grupos, donde uno se reúnen en Veracruz y el otro grupo se está reuniendo en Maíz de Colinas, que es una zona más alejada, pero tenemos también una gran cantidad de participantes allá. En la asociación esperan recibir pronto estos insumos. ¡Gracias!